Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo recuperar fotos borradas de Snapchat. Bueno, antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación se encuentra disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Muy bien, una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a nuestro perfil general en Snapchat. Ahora nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a hacer un clic en la ruedita de configuraciones. Perfecto, una vez aquí pues nos vamos a ir a la última parte y vamos a hacer un clic en mi información. Y pues bien, aquí tú vas a poner tu correo electrónico en la última parte, así, en la última parte, aquí. Y pues entonces te van a enviar ellos toda la información que te muestra aquí en pantalla, así, listo. Entonces, de esta manera tú puedes, pues como tal, recuperar las fotos borradas en Snapchat, sí. Entonces ellos lo que van a hacer en general, pues va a ser enviarte un resumen de todo lo que tú has hecho, pues en tu cuenta como tal. Entonces ya lo único que tienes que hacer, pues es poner tu email y poner enviar, sí. Una vez que hayas enviado la solicitud, ellos pasando una cierta cantidad de horas, pues van a revisar tu solicitud y te van a enviar los datos que tú has solicitado. Listo, eso sería todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.